Yo doy a la parte Que no se te olvide ¿Tú no me has dicho como tú te llamas? Soliman Escucha todo, ¿verdad? Escucha todo, ¿verdad? ¿Tú me estás preguntando eso a mí? Tú me estás escuchando A mí me tienen que matar Es la única manera Tú sabes de lo que estoy hablando Nosotras hablamos el mismo idioma I'm not making all this up Soliman ¿Por qué me mataste como tú te mataste? Yo no la maté Yo no estoy así No, no, no No, no, no No tulip No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no